Información en vivo, noticias y servicios que a usted le interesan, eso es Telepaís, y así llegan nuestros titulares. Rescatan a dos secuestrados. Un prestamista y su hijo estuvieron privados de libertad durante varias horas. Fueron encontrados maniatados en la carretera Camiri. Buscan al conductor. El hombre huyó luego de atropellar a un niño de cuatro años en el barrio Villa San Luis. Una cámara de seguridad grabó el hecho. Accidente en la ruta a Roboré. Policías a bordo de un vehículo chocaron de frente contra un trufi por esquivar a un camión que estaba estacionado en la carretera. El chofer del transporte público falleció. Audiencia suspendida. Rubén Costas deberá volver ante la justicia el 27 de abril para responder por la compra de 30 camionetas. El gobernador insiste que el proceso es político. Que pague el transporte. El juez del caso terrorismo pidió al acusado Alcides Mendoza que corra con los gasos del traslado de los policías de la UTARC que propuso como testigos. Paro de salubristas. Los trabajadores del primer y segundo nivel acatan la medida de 24 horas en rechazo al traslado de personal de un centro a otro. Con lluvia y sin micros. El mal estado en que quedan las calles luego de las precipitaciones provoca reclamos de parte de los choferes y los usuarios. Critican designación. Cívicos y abogados cuestionan que de los cinco vocales elegidos para el Tribunal Departamental de Justicia, solo dos sean cruceños. Exigen respeto a los profesionales de Santa Cruz. Pronunciamiento oficial. La OEA aprobó por mayoría la declaración que afirma que en Venezuela hay una grave alteración inconstitucional del orden democrático. ¡Gracias!